A ver, a ver si aclaras Hablé de vos, de mis ansias Del día que nació en tu boca De un nuevo temporal Que está allá Ah, fue A ver a mis entrañas Adentro sigue en calma Trataba de explicar Que ya no hay vuelta atrás Hablé, hablé de todos A ver, hablé de todos A ver, hablé de todos A ver, hablé de todos A ver... A ver, hablé de todos A ver, hablé de todos